365 días de noticias miles de historias documentadas un sinfín de exclusivas en resumen 2021 noviembre de tradiciones y recuerdos en tuxtla gutiérrez ya sólo queda un coguina y una de sus tres celebraciones importantes del año es la ensarta de musa por el día de muertos las cuelgas de la flor de cempasuchi le engalanan el altar para recibir a los muertos entre los santos que veneran frutas dulces y comida derechohabientes denunciaron que la unidad médica familiar número 13 del ince en tuxtla gutiérrez estaba atestada de moscos y que la zona donde más lo padecieron fue en urgencias donde decenas de personas acuden para atención médica la mañana del jueves 4 de noviembre familiares de las 21 personas desaparecidas del municipio de panteló se plantaron frente al congreso del estado de chiapas para pedir la intervención de los diputados en la búsqueda de sus familiares presuntamente retenidos por la autodefensa del machete aseguraban que el padre marcelo pérez pérez podría mediar para ubicarlos en aldama el control territorial de 60 hectáreas ya repartidas en 2016 siguió generando disputas y desde el 1 de noviembre hasta el 4 a mediodía se reportaron 48 agresiones ya hay nuevos desplazados mujeres hombres ancianos niñas y niños abandonaron sus casas y campos el rector de la unach carlos nataren nandayapa fue electo vicepresidente del consorcio de universidades mexicanas el cum ex durante la tercera sesión ordinaria del consejo de rectores que de manera híbrida tuvo como sede la universidad autónoma de baja california sur en el onceavo mes continuaba la ingobernabilidad en pantelo en la primera semana del mes el entonces presidente municipal raquel trujillo morales acusó en conferencia de prensa que se fabrica una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio con la intención de que el congreso del estado lo desaforara días después la comisión de justicia del congreso del estado dio entrada a la propuesta para debatir el desafuero del presidente municipal de pantelo raquel trujillo morales así lo confirmó su presidente raúl bonifaz moedano alrededor de las cinco horas del martes 9 de noviembre un accidente vehicular de dos transportes tipo urban dejó 12 personas fallecidas y tres lesionadas la fiscalía general del estado informó que en el accidente resultaron lesionadas tres personas de nacionalidad hondureña sin tregua la represión en noviembre el hostigamiento hacia los agremiados del sindicato de la unicach no cesaba más de 50 fueron despedidos injustificadamente y la conciliación no es una meta de la administración que encabeza juan josé solor sano marcial la edición 2021 de la feria chiapas fue cancelada pero si hubo exposición ganadera la suspensión se estima dejaría una pérdida económica considerable por segundo año consecutivo pero sería criminal hacerla así lo había asegurado el eterno presidente del patronato corrió como reguero de pólvora la noticia de que el poliforum de tuxtla gutiérrez se habilitaría en el 2022 para reiniciar con una temporada de conciertos que quedaron pendientes por los cierres que generó el covid-19 mago de hoz bumburi y alejandro sanz están entre las agrupaciones y cantantes que visitarán la capital el próximo año pese a las inconformidades de muchos el ayuntamiento de tuxtla gutiérrez que encabeza carlos morales vázquez entregó la medalla al mérito ciudadano joaquín miguel gutiérrez al ex gobernador patrocinio gonzález blanco garrido acusado de genocidio el polémico personaje fallecería días después el 30 de noviembre